Ready, Aim, Fire Bueno hola a todos, que tal estáis, hoy estamos aquí en el canal de RECOB bueno, el canal de RECOB y cualquiera el que usa el vídeo que lo use para enseñarnos un hack como veis de Modern Warfare 3 para la parte de la campaña perdón, de la campaña no para operaciones especiales que os dará os dará el título de imparable y el de supercompensación solo el título, no las estrellas aquí os voy a enseñar que esto ya es la versión 1.17 ¿dónde está? no tengo cuantos juegos, ya no sé ¿dónde está? aquí veis que está 1.17 pues bueno para iniciar el juego aclararos que para hacer esto necesitáis explorer o alguien que tenga el explorer bueno, el explorer y los archivos que tengo ya que de momento no sé si subirlos porque siendo un amigo ya se lo preguntaré si me da permiso para subirlo veis que el juego me pide todas las parches porque la cuenta está recién creada es sólo para... he clavado la cuenta sólo para hacer este vídeo como veis está todo cero la campaña y todo voy a dar a cargar perfil veis no hay perfil voy a ir para atrás veis que está en el 1 os enseñaré los títulos que veis que no tiene nada ahora los emblemas pues no es lo mismo a ver como pongo ahora vale para que yo se haga el hack con el hack el mod lo que tenéis que hacer es crear un usuario con el nombre tal cual lo voy a poner yo luego no me hagas es que no me has hecho el hack no me has contestado si me hagas eso no lo estoy diciendo si el usuario es un usuario el nombre no está como aquí que pone elvamo e-l-v-a-m-o en minúscula todo no lo voy a hacer porque no voy a estar yo pues imaginaos si recob tiene 5.000 suscriptores yo tengo otros 200 no voy a estar a 5.200 personas cambiando el nombre a todos el que me lo mande mal no se lo haré es tan sencillo como hacer un usuario nuevo que se llame elvamo punto aquí os he vuelto a poner los títulos para que no se lo haré pues ya cuando habéis creado el nuevo usuario de nivel 1 con el nombre delvamo salís del juego y en vez que hayamos salido del juego es simplemente hacer como hemos hecho siempre triángulo y copiar un ordenador tan sencillo y luego si hay gente que me lo hace mal pues no se lo haré así de sencillo si me lo mande mal se queda así bastantes hemos hecho ya videos todo el mundo todo el mundo como para que lo copiáis por si acaso con una que lo copiéis bastaría ahora el siguiente paso es en el ordenador vale pues una vez que estamos en el ordenador nos reconoce la memoria os voy a enseñar la carpeta mas o menos como queda y también para que veáis cual es la que me tenéis que comprimir o tenéis dos opciones me comprimís la que os voy a enseñar o la que pone ps3 me da lo mismo pero que sea veis que pone el RAR igual blaze autotal eso es lo que necesito no que me abráis esa carpeta y me subís todos los archivos uno por uno a media file el que haga eso tampoco le haré nada porque no quiero estar todo el tiempo haciendo pues imagínate lo mismo si 5200 personas me manda todos los archivos y todo esto son ahí bueno abrenos 5 archivos por 5 por 5.000 pues no bastante que ya os lo haré pues esta es la parte para las que tienen un exploder pues es muy sencillo toda la memoria ahora reconoce el programa yo le doy un par de veces para asegurarme que la otra se conozca bien y es simplemente arrastrar de un lado a otro aquí no se porque se me ha quedado pillado el ratón porque lo estoy usando y se me ha quedado el criada pero bueno tampoco me importa el ratón se ha quedado aquí si lo veis el punto blanco y el ratón está moviéndose pero se ve como que estuviera quieto cosa que encanta sea aquí pues como veis que estaría así no? ps3 esa abdata pues eso la que pone ps3 o esa carpeta que estais viendo ahora es la que necesito yo que me comprimais no los archivos que habéis ahí ahora mismo así de fácil y ahora pues esto ya estaría ahora del siguiente paso pues nos volveríamos a ver en la consola pues bueno la vez que os hayáis descargado el archivo que yo os he dado en mediafire ya editado sería pues lo de siempre yo recomiendo siempre borrarle que sobre escribir es mejor siempre ponerlo de nuevo que mezclarlo siempre no suele dar fallo pero siempre mejor evitarlo eliminamos el que hemos creado del BAMO copiamos el que yo os he mandado ya modificado y sería iniciar el juego otra vez normalmente y para que veis que ahí está correctamente metido he de decir que tengo que dar gracias a Juan a Juan Sancho en 93 que es el que me ha el que me ha pasado su su archivo de operaciones especiales que estaba en nivel 50 y ya tenía los dos títulos sacados sin él no lo hubiéramos podido hacer porque además también un día hablando fue entre los dos que salió la cosa y decir coño vamos a ver si también se hackea esto y así la gente pues el que quiera lo pueda tener aquí cargamos el perfil que os hemos puesto os he puesto el de hack vaya vamos para que lo distinguáis perfectamente y como veis ya está a nivel 50 en un momentín sin haber jugado ni una sola partida y los dos títulos os dará el título no el trofeo el título luego no me van a pensar que a mi no me va a dar el trofeo tonto el culo te he dicho que no te lo va a dar te he dicho que solo te da los títulos que es que no se ya como decirlo siempre la gente yo recomiendo para que se os guarde buscar una partida no hace falta que la juguéis entera si jugarla tampoco es un martirio pero bueno yo siempre recomiendo jugar una partida no hace falta que os pongáis el título si queréis y si queréis no pero yo recomiendo una vez que la habéis hecho jugar una partida lo que tarda en salir porque tarda mucho en en buscar partida así que bueno esto ha sido todo un saludo hasta la próxima gracias 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 gracias